¿Aprende a ver el video? Oh, hazte que meta amiga Oh, hazte que meta amiga Terrible lo que está sucediendo Y aparentemente la polémica de Makanaki con su ex-manager continuaría Y resulta de que hace nomás unos momentos Makanaki habría declarado de que este tomaría acciones legales en contra de su ex-manager Debido a que aparentemente este estaría usando su imagen y la de su hermano Ese güey de Ray Point está utilizando mi imagen y su imagen de mi hermano Yo no sé, ¿le podemos poner una denuncia? No, no, le vamos a poner una denuncia Porque, ¿cómo va a tener la imagen de mi hermano y de mí? ¿Qué se cree? Sin duda alguna picante lo que estaría sucediendo Ante todo esto, su ex-manager habría salido a hablar y a decir Contaría su versión sobre lo que estaría sucediendo con Makanaki Pero, bueno, díganme ustedes ¿Qué opinan sobre lo que estaría sucediendo con Makanaki y su ex-manager? Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video hasta con tu vecina Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No sé qué va a ser, 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 no sé qué va Gracias.